Muy buenas, soy Jesús López, soy entrenador personal y propietario de este canal de YouTube de más de 600.000 seguidores. Como ya sabré, llevo años especializándome en el trabajo de los glúteos, no obstante, mi mayor objetivo es que todo el mundo consiga lograr un cuerpo en forma, saludable y que gracias a ello consigan llevar así un mejor estilo de vida. Bien, antes que nada quiero decirte que este vídeo lleva dentro unos ejercicios que si los pones hoy en práctica o mañana podrás empezar a darle de verdad más caña a los glúteos. Porque déjame que te explique una cosa, el tamaño de los glúteos está muy relacionado con el tipo de ejercicio que realizas con mayor frecuencia, ¿vale? Ya hice un vídeo hablando sobre ejercicio para aumentar la parte superior del glúteo que es la que da esa forma más redonda, pero hay otro tipo de personas, otro tipo de tanto de mujeres como de hombres que quieren desarrollar los glúteos y principalmente necesitan más trabajo del glúteo mayor y que se realce más la parte baja del glúteo. Y esto suele suceder sobre todo en casos que todavía tienen poco perímetro en el vientre del glúteo, es decir, que no tienen mucha masa muscular en el glúteo y necesitarían pues aumentarlo más de tamaño. Los mejores ejercicios son los que vas a ver aquí a continuación porque trabajan la parte más grande del glúteo y es al final la que visualmente se va a notar más. Hay otro tipo de personas que a lo mejor no lo necesitan tanto porque tienden a acumular un poquito más de grasa en esa zona y se les queda bien distribuida, de forma uniforme o por genética ya tienen más masa muscular en la parte inferior del glúteo. Y además por el peso, la gravedad y todo, pues siempre suele ser la zona que se tiene con mayor perímetro, pero no en todas las personas y sobre todo no en gente que todavía tienen poca masa muscular en el glúteo. Así que ya sabes, apunta bien estos ejercicios porque los he estado revisando al detalle para poder darte lo mejor. Bien, pues en un estudio reciente se compararon tres ejercicios para trabajar la región inferior o el glúteo mayor y fueron el peso muerto rumano con piernas semirrígidas, la sentadilla convencional y las sentadillas búlgaras. Bien, el ganador por goleada fue la zancada o sentadilla búlgara con barra, aunque podría hacerse también con mancuernas. Pues bien, este ejercicio es el más efectivo para trabajar esa región más inferior del glúteo que estamos buscando. Y es que si lo probáis, incluso realizándolo sin peso, vais a daros cuenta de que estáis notando cómo se elonga el glúteo, cómo se está estirando. Y es ahí donde se ejerce mucha fuerza y donde se está trabajando principalmente en ese movimiento. Aunque también en la subida, donde realmente se lleva todo el trabajo, es en la bajada. Por eso es importante poner un peso que te permita controlar esa fase céntrica, que es un movimiento como hacia abajo y hacia atrás. Es como en diagonal y al subir otra vez como en diagonal. Y de esta forma conseguiremos trabajar esa parte del glúteo que nos interesa tanto, que es la que dará un mayor volumen al glúteo. Si quieres saber cómo adaptar este ejercicio en casa, no te preocupes porque he pensado en esa opción. Y es que podrías hacerlo perfectamente apoyando la pierna en un sofá, por ejemplo, o en una silla y abrazando una mochila o poniendo unas mancuernas en tus hombros. O también puede ser igual que en el gimnasio, con las mancuernas y con los brazos estirados. Eso sí, tengo que decirte una cosa. Si tú pones el peso aquí delante al hacer este ejercicio y la pierna la pones más pegadita al banco, es decir, la zancada es más estrecha, lo que vas a hacer es enfatizar muchísimo más en el cuádriceps, más que en los glúteos. Así que te interesa alejar un poquito más el pie y que el peso esté o bien con las mancuernas totalmente estiradas al lado de la pierna o con una barra atrás, porque si lo pones alante con una barra o con una mancuerna, vas a trabajar más el cuádriceps. Y sobre todo, si el pie está más cerca al banco. Quédate con ese dato porque son pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Y ya sabéis que a mí me gusta explicarlo todo con su base teórica y luego también con la práctica. No quiero dar solamente ejercicios, hacer estos ejercicios y ya, sino que también que los entendáis y que sepáis el por qué estáis haciendo esos ejercicios. Bien, pues ese para mí es el mejor, por goleada. Luego, ¿qué otro ejercicio se podría realizar también para trabajar esa parte del glúteo, la región más inferior? Podríais hacer estas mismas zancadas traseras, pero sin el banco. Es decir, lo que viene a ser como unas sentadillas traseras o zancadas traseras en multipower. Es un ejercicio que también me gusta mucho y que consigue enfatizar bastante también en esa zona. También hay otros ejercicios, como por ejemplo, si os apetece hacer alguno más en bipedestación o bipodal, mejor dicho, sería una prensa inclinada. Al realizar la prensa podemos poner los pies tanto muy cerradas, las piernas, dejando los talones muy pegados y como en diagonal, como en V. De esta forma, enfatizaremos mucho más en los cuádriceps, al apoyar los pies en la parte baja de la plataforma, pues estamos enfatizando mucho en los cuádriceps. Si los ponemos a una distancia más viacromial, es decir, como la distancia que hay entre nuestros hombros, pues será más en general para el trabajo del cuádriceps, un poquito de glúteos, será como más general. Y si lo ponemos un poquito más separado de lo normal y en la parte más arriba, conseguiremos enfatizar más en la bajada, trabajando mucho más el glúteo y además el glúteo en la región que nos interesa, en la parte más baja del glúteo. Por último, no debes olvidar que las sentadillas también es un buen ejercicio para trabajar esa región inferior del glúteo. Y además puedes hacer las sentadillas glutificadas, que sería en vez de echar luego la cadera como un poquito hacia adelante para poder bajar más, pues no bajas tanto, sigue bajando bastante, pero no tanto. Pero llevas la cadera como un poquito más hacia atrás, como si te fueras a sentar y de esta manera el glúteo se está elongando más. Además, también puedes acompañarlo de colocar la barra un poquito más abajo de lo normal. Esto ya lo explicaré más adelante, pero puedes ver este post de cómo hacer una sentadilla glutificada en la cuenta de Instagram de Megaglúteos. Por si no sabías, Megaglúteos es mi programa de entrenamiento específico, pero igualmente quiero que sepas que tienes en la descripción el manual gratuito para entrenar tus glúteos. Es un manual que he hecho para que esté al alcance de todo el mundo, que oye, que no pueda comprar todavía ningún programa o que por las circunstancias en las que esté, que quizá no lo necesita tanto, pero quiere aprender un poquito más sobre los glúteos para entrenarlos de forma más efectiva. Pues no te preocupes que he pensado en ti y por eso tienes ese manual totalmente gratuito que puedes descargar, ¿vale? Lo dejo en la caja de descripción. Si te gusta este vídeo, la única forma que hay para demostrármela es comentándolo y compartiendo el contenido por tus redes sociales. Solo así veré que se está compartiendo este tipo de vídeos, que va pillando visitas y que interesa seguir dándole caña a este tema. Es la verdad. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!